Vamos, Jessica Molina, bueno, ¿cómo están sobreviviendo? Estamos en tu chacra, ¿cómo están sobreviviendo toda esta situación? Bueno, nosotros acá somos una familia, más que nada trabaja mi marido, mi hijo, que tiene 21 años y bueno, entre los tres tratamos de hacer lo que podemos y por ahí, bueno, él con su gente, que es la que tiene temporal y se trata de hacer lo que uno puede, el amor a la tierra más que nada, el que te hace seguir adelante, pienso yo. Yo no nací acá, pero aprendí a querer la tierra y me duele ver el abandono que hay en el valle, es mucho el abandono que hay y que los gobiernos anteriores y el que está ahora, no le den la importancia que se merece. Yo me acuerdo muy bien de la señora Cristina cuando nos trataba de oligarcas, de terratenientes, mis hijos fueron los cinco a escuela pública, cuando uno de ellos se me enferma lo llevo al hospital, así que si para ella eso es ser oligarca, bueno, así será. Y el señor Macri, él vino acá al valle, estuvo con productores, lo vi por televisión sacarse fotos, se prometió muchas cosas, una de ellas fue que no iba a quedar fruta en las plantas, sí, no quedó fruta en las plantas, pero quedó en el piso, piso regado de fruta, que era una lástima y salen a mostrar por televisión como nosotros regalábamos fruta en Buenos Aires. Es doloroso tener que regalar tu trabajo, porque si vos haces un trabajo, vos pretendés que ese trabajo sea bien pago, a nosotros muchas veces no se nos paga bien, es más, la cosecha 2017 empezás a cobrarla en el 2018, muy bajo precio, critican que entra fruta de Chile, acá en la Argentina, pero podrían dedicarse a tratar de vender la nuestra, en vez de criticar o aceptar que entre fruta de otro país, y bueno, no sé qué otra cosa querés preguntarme. Bueno, ¿cómo ves, ustedes lograron ubicar la fruta que recolectaron en el 2017? Sí, este año pudimos ubicarla, y gracias a Dios bien, porque el año pasado vendimos, y vendimos muy mal, es el día de hoy que todavía estamos cobrando esas frutas, y por suerte este año pudimos ubicarla bien. ¿Qué producen aquí en tu chacra, Jessica? Y acá en la chacra tenemos peras y manzanas. ¿Y justamente están tratando de recosechar y irse hacia otras especialidades? No, por ahora no, porque si te hace imposible, te cuesta por ahí mantener lo que tenés y apostar a otra cosa, sí, por ahí muchos vienen y te dicen, pero dedícate a otra cosa. Mi marido es nacido y criado en la chacra, y es lo único que sabe hacer, producir peras y manzanas. Mi hijo, el de 21 años, adora la chacra, sigue apostando, el día de hoy sigue apostando por la chacra, y pienso que va a seguir, él va a seguir. Por último, Jessica, ¿crees que en Buenos Aires, en donde se maneja la cosa, entienden, saben lo que ustedes están viviendo, pasando? No, no tienen la menor idea, no tienen la menor idea ni con la economía regional de acá de Río Negro, ni con el resto de las economías regionales. Ellos piensan que la Argentina es Buenos Aires, tienen que salir a caminar un poco más, no es tocar el timbre en las casas de Buenos Aires, salí a recorrer la tierra, recorrer las provincias, y fíjate lo que está sufriendo la provincia. Las economías regionales están sufriendo, y cada año es peor, no es que tenemos, por ahí la esperanza, el año que viene va a ser mejor, y seguís con eso, y seguís pensando que el año que viene va a ser mejor, y llega el año que viene, y seguimos en la misma, seguimos exactamente en lo mismo. Acá la única solución, pienso yo, como esposa de productor, el precio para la fruta, mientras ellos no le pongan un precio a la fruta, esto va a seguir estando igual o peor, porque si el año pasado desapareció en productores, este año desaparecieron más. Gracias, Jessica. De nada, a ustedes por la visita, y espero que, bueno, que en Buenos Aires vean la nota, y miren la tierra, la tierra vale mucho, mucho, pero el valor es sentimental, más que nada. ¿Te gustó? Estoy semblando. Gracias.